Soñadores de la vida, siempre convencidas Mi amor, mi amor es la noticia más hermosa que me han dado en toda mi vida Apenas puedo creer que estés dispuesta a ser feliz a mi lado Pellízcame, despiértame No, 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 déjame así Que nunca descubra que esto que acabo de oír es un sueño Un maravilloso sueño del que no quiero despertar Te amo, te amo más que a mi vida, de veras Sí, Eugenio, pero debes tenerme paciencia ¿Paciencia? Pídeme lo que quieras, mi amor, estoy enamorado de ti Y sobre todo, ¿sabes qué? Estoy feliz de que vas a olvidarte del maestrito Qué difícil va a ser olvidarme de José Luis cuando sé que espero un hijo suyo Qué maravilloso José Luis me escribió un poema divino Yo cuento los días para que salga de la cárcel y que al fin podamos estar juntos Este, bueno, yo tengo una noticia que darles ¿Qué noticia? Ya tengo fecha para mi boda con Carlos Va a ser el 9 de enero de 1999 Este día me voy a convertir en la señora del prestigiadísimo doctor Muñoz Es que no puede ser que Manuel y Gerardo se estén peleando por la ranchera esa de Ana Bueno, lo importante es que por lo visto Manuel y Gerardo ya las están olvidando, chavas Lo que se me hace muy raro es que Ana ya ha decidido salir con los dos ¿Por qué no te alejes de Ana y los quitamos de bronca, eh? Para nada Tú eres el que te debes de alejar de ella, pero ya ¿Nunca lo oyes? ¿Qué? ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer? Resolver esto de alguna manera ¿Cómo? ¿La golpes? Qué bruto, qué bruto Vamos a hacer algo muy fácil ¿Qué Ana decida? La tímida La mensa La triste La solitaria Y así como tú Me sentía sola Muy sola Te quiero Te quiero mucho, mamita Chiquito Te quiero mucho Yo también, mi vida, yo también Yo también te adoro Chiquito Ven, chiquito 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 Chalera, me dejaste moritones en el brazo Perdón, es que tenía un miedo Ay, te lo juro Rosita Me la paso muy bien contigo Yo también ¿Sabes de qué tengo ganas? Híjole Híjole Se me hace que ya la regué No debí besarte Soñadores de la vida Siempre convencidas No debí besarte Nada más Nada más